Buenas tardes a los hermanitos míos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Bravo! 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 ¡Milas de millones de defectos! ¡De sos un ser humano! ¡He vuelto en tírica y en dialecto! ¡Ridiendo de cualitas! ¡Sin dedo me tropiezo! ¡Ampencé pensando y de eso no me río de eso! Busco descansar, busco librar Busco la manera de sobrevivir a este lugar ¡Están huyendo los labios con un vaso! ¡Auto planilándome este hígado sin calizar mis brazos! ¡Robo por los pasos! ¡Robo premosfazos! ¡Tento pero seguro para evitar! ¡Los errores pues tan claro te quieren como un disparo! ¡Prepároso mi día! ¡Vicen para lo que viene! ¡Y así seguí desde el punto de partida! ¡Estoy frente a la salida! ¡Salida! ¡Salida! ¡Suscríbete a la salida! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicidad! ¡Para hacer mal! ¡Sí! ¡Esto es Fredito! ¡Piedesco! ¡Ya lo encontré en la casa! ¡Buenas oro! ¡Buenas! ¡Buenas Cúbico! ¡Buenas Cúbico! ¡Buenas Cúbico! Ya, pero decirme lo que está mal, decirme lo que está bien. No soy ningún elegido, pero al rapo y al 100%. No hablen de cómo me siento. No ando en busca de pistas, yo ando en busca de un sentimiento. Yo no quiero expresar lo contento. Créeme, busca la calma, pero mi alma me pasa un arma. Me imagino que apunto tu cara y con un impacto se desarma. Muchos ven en mí, los que no encuentran en otro sí. Dicen eres el mejor, pero yo nunca la visto así. Digo, si estás conmigo, yo siento que me acompaña. Me ha traicionado tanto que hasta sueño con las cizañas. Yo estoy comunicando, dime tú de qué estáis rapeando. Tu pana te marca bien, pero no le estoy cruzando. Y más como si un arasalto no puede matar la raza. No puede recomear la baja, tenia una brima y otra una traza. Este problema es que no quiere aceptar lo que le pasa. Como yo también acepto que me digan préstalo con los alas del tiempo, no sé qué le pasa. También va de gente que tiene más que tú. Siempre hay gente que tiene más que yo. Y tú por eso va a olvidar entre nosotros el 7-2. Yo quiero amarte, pero mi conciencia está mal. Cuando todo ande bien, siempre va a llegar gente a hablarte. Mierda y un poco de puente. Pero la gente que me quiere sabe que hay cambio cada semente. Pero para bien sí que yo no sé por qué ellos te mienten. Creo que les caigo mal. El precio me loco perquetado y no me confundo con nada. Y me cago en lo comercial y que tanto voy así total. ¡Gracias! 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 ¡bará, compañera mamá! ¡ Investes! ¡ terrified! ¡Gracias! ¡Gracias! en el concepto del hídrico de aquel público que es esta mis genes decir las cosas como son no volvió que gobieres tengo randero parecí comerciante de raperos del tío si se piden por los números no fue lo que contienen enamorado del rap de ripa y dosas esto lo jala como nada chichupac con cara y si me ha encontrado no se pida a nada y si es el número uno pero también la brava no grande nada pero con tenidos sus frases o bandero y lindas como crayonas de danza México para mí no es un juego pero no me enseño se los dejo a su vientre no se trata de mirar sino representar a todos los raperos que no pueden estar en el evento pasivo y su música mostrar todo está perdido hermano la mano se va a dar hermano ¿cómo somos la gente? ¡Una huya! ¡Una huya! ¡Una huya! la manoernба няя mamá ¡Una huya! ¡Una huya! ¡Nos vamos a parar! ¡Una huya! ¡Nos vamos a parar! ¡Nos vamos a parar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo me doy money positivo y positivo solo se contrae Recuerda mientras más subes más la dolida cae Y recuerdo lo humilde y encuesta porque en su corazón ya no cae Sigue la estrofa, la poderosa Una pizca de sabiduría dejamos la nota Esperando que estén las cosas bien claras La mala compañía como siempre va de pana Vuelve mental Es como la desilusión, yo no confío en nadie Escribir cuando me siento cabrón, dime que salen Otros se quedan pegados en la trayectoria Lo que fueron, se quedaron, se disminaron El dinero ni la gente de una para siempre